¿Cómo están? Dios les bendiga, qué alegre poder saludarles una vez más aquí en el Horacio Life donde día a día nos acercamos, nos unimos para buscar a Dios y hoy me siento muy contento de poder saludarle a usted que está acá hoy, quizá hay muchos que hoy tienen un corazón como una ciruela pasa, así acongujado, triste pero yo sé que en el nombre de Jesús se rompen las cadenas, sé que hay poder en Jesús y el Espíritu Santo a través de su palabra nos levanta y nos da fortaleza hoy quiero compartirte una palabra, varias palabras y la primera está en Isaías 41.10 y dice así no tengas miedo que yo estoy contigo, no te desanimes que yo soy tu Dios, yo soy quien te da fuerzas y siempre te ayudaré y siempre te sostendré con mi mano de justicia Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por eso no tendremos ningún temor aunque la tierra se estremezca y los montes se hundan en el fondo del mar aunque las aguas bramen y se agiten y los montes tiemblen ante su furia y con el que quiero empezar el mensaje hoy es con este Juan 14.1 no se turbe vuestro corazón ustedes creen en Dios, también crean en mi Dijo Jesús hay situaciones en nuestra vida que a veces no podemos comprender nosotros hay situaciones tan complejas que como una pérdida de un familiar que quizá el negocio no salió como tenía que salir o que se yo cuál es el problema que tú estás pasando hoy quizá estás pasando un problema de salud, un problema emocional, un problema que se yo pero hoy yo quiero recordarte eso que el Señor te dice no se turbe tu corazón crees en mi, yo estoy contigo yo soy tu padre pero a veces no comprendemos lo que Él nos tiene y hoy yo quiero que busquemos al Señor ahí donde tú estás en este momento mira ya esta es la oración de la medianoche Pablo y Silas a la medianoche oraban en la cárcel y las cadenas se rompieron esas puertas de la cárcel se abrieron por esa oración en la medianoche tú no es casualidad que estés aquí ahorita quizá tú no te podías dormir o qué sé yo qué estabas haciendo pero Dios está contigo wow amén quiero leer un testimonio que me escribieron acá Víctor Ortiz dice hoy tú fuiste el asistente en un parque hermoso hoy nací en Jesús y tú fuiste el encargado de registrarlo palabra poderosa brotó de tu boca y bendición fue derramada sobre los que asistimos a tu conferencia bendigo tu vida en el nombre del Padre el Hijo y el Espíritu Santo gloria a Dios gloria a Dios de verdad Dios te bendiga y saben todos necesitamos de Dios yo necesito más de Dios y yo quiero que usted y yo quizá usted ya esté en casita ya está en su cuarto ¿por qué no buscamos al Espíritu Santo y le pedimos que le extremezca a nuestro cuerpo? que podamos sentir su presencia que podamos sentir su toque que nos dé fortaleza ¿le parece si ahí donde usted está en su camita en su sala donde quiera que esté cierra sus ojos y buscamos al Señor no se desconecte Espíritu Santo gracias gracias Espíritu de Dios aquí estamos papá buscando tu rostro tu presencia Señor mi alma te lo defiendo Señor a veces somos tan inmerecedores Señor pero tú te manifiestas de maneras poderosas Señor aquí estamos Señor con mis hermanos Señor conectados en esta transmisión y Cordero de Dios hoy te rogamos Señor en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo se mueva en nuestras vidas Espíritu de Dios te pedimos perdón si en algún momento hemos contristado tu nombre si en algún momento nos hemos alejado pero hoy decidimos Señor reconciliarnos contigo devolvernos a ti Dios amado yo clamo Señor por todo aquel que tiene problemas con su familia Señor aquel que tiene sus hijos Señor que no quieren nada de ti papá Señor escucha la oración de esos papás de esos mamás Señor todo aquel Señor que te está clamando a gran voz y te dice Padre provee Señor un trabajo Señor para la universidad para el mercado Padre escuche esa oración yo me uno a la fe Señor de esas personas en esta hora mire amado rogamos Señor que usted pueda ayudarnos todos los días de nuestra vida mire amado en esta hora Señor yo sé que usted puede traspasar la pantalla de este celular y yo te cubro a ti que estás del otro lado te cubro con la sangre de Cristo desde tu cabeza hasta la planta de tus pies ahora en el nombre de Jesús su Espíritu Santo te toca y te llena por el poder de la sangre del Cordero en el nombre de Jesús ahí donde tú estás enfermo empiezas a tocarte y di en el nombre de Jesús soy sano se va este dolor de cabeza se va este dolor de espalda se va el dolor de pierna se va el problema de pigmentación en la piel se va de mi vida toda enfermedad que me he estado postrando en cama se va de mi vida la fibromialgia se va de mi vida la depresión la ansiedad el dolor el pleito la contienda se va de mi cuerpo en el nombre de Jesús todo eso que me está apartando de Dios y que no me deja tener paz hoy yo ruego Señor que su paz venga sobre cada uno en esta hora Señor oh demonio de depresión háblale a esa depresión que tú dices que tienes depresión y la depresión te va de mi cuerpo en el nombre de Jesús te va de mi cuerpo porque no tienes arte ni parte en mi vida hoy decido perdonar decido perdonar y háblale a tu corazón y le vas a decir a tu corazón corazón vas a perdonar porque no más raíz de amargura la raíz de amargura evita que la bendición de Dios llegue a tu corazón hoy es el día donde tienes que entregar todo eso que te ha apartado el Señor y decirle raíz de amargura te vas en el nombre poderoso de Cristo Jesús soy libre por el poder de la sangre el cordón soy libre en el nombre de Jesús todo problema económico si hay alguien acá que está pasando problemas económicos mire al cielo donde usted está en este momento no sé si está en su cuarto está en una sala o está en un patio donde esté en este momento mire al cielo y dígale gracias Padre por el momento que estoy pasando gracias Señor porque tú traes provisión porque tú no te quedas con nada porque sé que yo voy a ver tu mano de poder porque sé que todo se va a poner en orden por el poder de la palabra gracias Señor porque tú me estás cambiando porque tú estás preparando mi corazón porque tú me estás llenando gracias Señor y si tienes a alguien ahí a tu lado que está enfermo pone tus manos ahí declaro sanidad en tu vida por el poder de la sangre del cordero Señor clamamos por Venezuela Señor te pedimos por todos aquellos niños Señor que están pasando hambre Padre provee Señor lleve ese alimento Señor amado Señor te rogamos por Nicaragua Señor todo demonio que se levantó de muerte en Nicaragua Señor todo espíritu de muerte lo llevamos a la cruz lo atamos y lo ligamos porque Nicaragua le pertenece a Cristo Nicaragua es de Cristo en el nombre de Jesús Padre te pedimos por Israel por la paz de tu pueblo Israel Señor bendice Israel Señor Padre yo te pido por todas las viudas que están en este momento aquí Señor guarde en completa paz esas viudas esos necesitados los huérfanos Señor aquel que está en la cárcel Señor ministre paz en esos corazones por el poder de la palabra en el nombre de Jesús te damos gracias Señor por tu tiempo gracias Padre gracias Hijo y Espíritu Santo de Dios amén y quiero conectarme con algunos de ustedes hoy voy a intentar hacerlo acá en Facebook quiero que me cuenten sus testimonios vamos a intentar vamos a ver si hay alguien acá que hoy quiera compartir con nosotros en el nombre de Jesús pues a ver y de verdad yo les invito a que puedan buscar de Dios todos los días que puedan decirle Padre aquí estoy ¿sí? Dios es bueno Dios es grande Dios nunca nos falla nunca nos deja Él es fiel y verdadero y Él está con nosotros ¿sí? le mando un saludo desde acá de Cali si hay alguien acá que es de Cali yo le invito a que pueda asistir mañana a la iglesia misión paz a las naciones en las vallas mañana tendremos dos reuniones de cuatro a seis y así si me deja adelante será poderoso en el nombre de Jesús y recuerde mi amigo mi hermano que todo en esta tierra es vanidad ¿sí? todo lo que pueda lograr en esta vida es vanidad pero si usted logra estar en comunión con Dios eso es eterno eso es eterno eso es eterno yo no sé si habrá alguien hoy acá que quiera recibir a Jesús como su único rey salvador que quiera decirle Señor yo me quiero reconciliar contigo si hay alguien acá yo te invito a que puedas hacer esta oración conmigo y me puedas mandar un mensaje privado donde digas mi nombre es tal y hoy recibí a Jesús hoy me reconcilié porque queremos darte seguimiento y seguir orando contigo con todo nuestro equipo ¿sí? Señor te doy gracias porque tú eres bueno te doy gracias porque tú me amas tanto y te pido perdón por mis pecados perdóname Señor porque falté a mi papá a mi mamá te falté a ti le falté a mi novio a mi novio a las niñas que tienen novio perdóname Señor porque quizá ofendí a alguien perdóname Señor Señor que hice mi vida he hecho cosas que no te agradan pues te pido perdón con todo mi corazón y te pido lámame con tu sangre salvada inscribe mi nombre en el libro de la vida y hoy me entrego a ti y reconozco que tú eres mi único rey y salvado gracias Jesús y si hay alguien que se quiera reconciliar y eres Señor reconozco que quizá te falle y ni aparte Señor uno, dos, tres, cuatro kilómetros de orar o hablar contigo ayunar, buscarte pero hoy me reconcilio contigo porque yo quiero que mi relación sea la más importante sea la tuya conmigo Señor quiero que tú seas mi mejor amigo Señor quiero estar bien contigo para que cuando tú vengas pueda verte cara a cara Señor bendice a cada uno por nombre Señor toda enfermedad en el nombre de Jesús Señor cubrimos nuestros hogares con tu sangre Señor cubre nuestra familia papá, mamá, hermanas hermanos en el nombre de Jesús cubrenos con tu sangre papá cubrenos Espíritu de Dios en el nombre de Jesús cubrenos Señor todo el que tiene problemas Señor en te saludo en los riñones haz un milagro creativo Padre puede decirle a usted al Espíritu Santo allí Espíritu Santo tócame tócame Espíritu Santo por un momento cierre sus ojos y deje que el Espíritu Santo lo abrace deje que el Espíritu del Señor le abrace deje que le abrace Espíritu Santo abrace ministra ministra en los espíritus de Dios limpia todo lo que no es tuyo ayúdanos Señor acuérdame Dios mi alma terrorífica bendiga Señor a cada uno por nombre Dios bendiga Guatemala mi tierra mi nación bendiga el Salvador México Honduras Paraguay Uruguay Bolivia Estados Unidos Señor te pedimos por Costa Rica Padre Señor todos los que sufrieron del sismo Señor Padre cubra con su sangre Costa Rica Señor amado te doy gracias papá gracias Señor y antes de que terminemos quiero pedirle un gran favor somos dos mil personas conectadas cuando termine la transmisión regáleme un compartido no le pido más compártalo para que alguien más recibe esta palabra que alguien más pueda acercarse a Dios y va a ser a través de su vida somos un ejército todos los dos mil que estamos acá somos un ejército del Señor y que tenemos que compartir al Señor quizá a veces usted no puede compartir la palabra pero cuando comparte aquí en Facebook usted está compartiendo esa palabra me ayuda me apoya dele me encanta no le dé me gusta porque si no me gusta no va a recibir las notificaciones mañana entonces dele me encanta el corazoncito y regáleme un compartido ¿sí? por favor Dios me lo bendiga me la bendiga a usted le damos el amor de Cristo y recuerde que yo soy de Cristo usted es de Cristo y todos somos de Cristo bendiciones Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga